bienvenido mi gente como están bienvenidos un vídeo más de r suave el que lo que con que lo que tenemos la pan para aprendía estamos bien estamos realizamos y súper súper bien con la cámara bien bueno mi gente bienvenidos súper bienvenida para todos ustedes aunque el vídeo de hoy va a ser de cómo empezar correctamente en este gran juego ok este es un juego un de december un december es un juego que salió hace poco y está muy muy bueno tiene una mezcla de con unos cuantos juegos más pero es free to play y no es pay to win así como lo oyen no es pay to win hay mucha gente que están diciendo que es pay to win no son muchas mentiras porque porque el juego lo único que tienes para comprar es un pase de batalla que cualquiera lo puede comprar y lo otro que tienes también es y lo que digo puede ser un chin pay to fast un poquito tiene otras cosas características que lo voy a enseñar en el juego pero hoy voy a enseñarles cómo hacer y llegar vamos a poner al nivel de nivel todo y ahora mismo 36 cómo llegar por lo menos al nivel 36 guardando materiales para entonces poder avanzar bien cómo mejorar tu personaje y todo eso voy a hacer unas series aquí ok así que muy pendientes al canal voy a hacer vídeo un día sí un día no un día sí un día no así por el estilo perdón así que no olvides suscribirte dale like y compartir y llegó la maldita para vamos aquí bueno lo primero como pueden ver aquí tengo un arquero ok es un arquero lo que tengo esto es vamos a poner tiene un estilo como al vio porque un estilo como al vio porque yo ahora mismo me puedo cambiar de arquero me puedo cambiar a melee me puedo cambiar a tanque me puedo cambiar a mano o me puedo cambiar a dps me puedo cambiar a asesino contadas ok tú puedes cambiarle cuando tú quieras lo único que tienes que cambiar aquí y es como una introducción que voy a hacer es esto de acá depende los puntos que tú pones ok es depende la armadura que te puedes poner ejemplo yo soy de arquero yo me voy full destreza hay mucha gente más desigual que lo que era pero sólo voy a aplicar luego ok bueno ahora vamos vamos aquí vamos allá vamos allá vamos allá guía para empezar bien primero que nada es este tipo de materiales no los gasten ok estos son tus materiales de crafteo te van a dar muchos no los gastes no vale la pena gastarlos en un arma una armadura level 10 para después el level 11 tener que cambiar y depende el drop es muy bueno pero es mucho de suerte ok hasta ahora yo no he encontrado un buen arco el arco que tengo es nivel 16 tengo todo bueno menos largo pero no hay un arco que me salga mejor que el que tengo actualmente y como ven tienen los las pasivas que son los atributos son seis atributos ok otra cosa importante es que tienen que saber es la posición es un tema muy necesario no valen nada las posiciones así que yo le recomiendo que vayan al vendedor de posiciones ok una vez vayan vendedor de presiones donde están están atender vamos a ver creo que es entender o sea muy poco y una vez comiencen a ser oro pueden pueden comprar posiciones compren 500 y con mientas de maná y ahí lo tienen y lo bueno es que lo pueden enviar para el automático ok pueden enviar esto aquí para que las posiciones trabajen automáticamente eso es algo muy bueno otra cosa que yo le recomiendo les hagan todas las misiones todas las misiones son importantes otra cosa que le voy a recomendar por aquí es los mapas ok algo que les voy a recomendar es de este tipo no llegar aquí a mirar el tema muchos se van a preguntar cómo se entienda pato y la m le doy es medio complicado todo y eso también hay una banda tecla de ataque automático pero puedes atacar una solabilidad que es la que tengo actualmente ok bueno la información del mapa aquí te la da bien este es el nivel ok nivel del mapa el nombre del mapa y la exploración cuando estés haciendo misiones mi recomendación es 100% que hagas el mapa completo tienes que descubrir el mapa completo hasta que llegue a 100% una vez llegue a 100% cada de estos mapas cumplidos te dan una recompensa a ver si tengo aquí en 10 me da esta recompensa gema de valor gema del valor todo el que está aquí por favor no olvide darle me gusta comentar dejar su comentario eso me anima muchísimo hacer vídeos si no veo comentario hagan sus preguntas dígame qué tipo de vídeo quiere que haga lo voy a hacer con todo el amor del mundo y si no tengo la información y dado bien profundo y lo hago también otra cosa que quiero informarles a todos los chicos es dale like eso es muy importante tenemos el gremio si quieres jugar con nosotros si quieres jugar conmigo y mi clan apenas somos tres si somos tres apenas son bienvenidos el disco lo voy a dejar en la descripción del vídeo se pueden unir y juegan estamos en el servidor américa de américa entonces pueden jugar con nosotros cuando quieran son bienvenidos y pueden entrar al disco para tener información y todo eso voy a dejar mi disco personal y el disco del gremio debajo así que ya pueden saber cómo puede entrar ahí a lo que ustedes quieran bueno seguimos en la parte que me quede ok entonces aquí esto se llega a 100% entonces para que no tengas que ir y volver y volver siempre que estés haciendo misiones en un mapa término lo completo para que no tengas que volver otra vez ok ok ahora vamos con el tema del oro ok mucha gente viene aquí y crafteo a la mesa de crafteo y tú puedes llevar a tantos equipo puedes llevar a tal en el herrero el equipo lo puedes desmembrar creo que que se llama descomponer perdón y que desmembrar le das a descomponer entonces cuando le das a descomponer mientras más equipo tú pongas aquí en el proyecto de equipo no me sirve son de son de mago cuando le das aquí qué pasa que te da recompensa entonces la recompensa no es que te da materiales para crear otra madura no 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 la recompensa de que te da otro toso para obtener esencias exclusivas entonces te pueden salir buenas esencias depende qué cantidad hagas y el tipo de material ok puede tener su detenorado y ese tipo de cosas yo les recomiendo cuando estén empezando que lo vendan por oro ok no lo debaraten porque por ahora vas a empezar en el juego hasta el nivel 30 35 no pone ahí ya si tú puedes ir aumentando tu poder arreglando x mientras tanto todo lo que te salga mejor que lo que tienes por lo y depende a donde tú quieres llevar tu personal entonces vamos aquí sé que poco oro por ahora pero la misión es esto no la misión es te van a dar más oro pero puedes vender lo vas a vender muchos objetos ok si formas mucho puede completar mucho y si realmente mucho oro puede completar ok yo luego voy a hacer otros vídeos explicando cómo mejorar tu equipo cómo mejorar tus habilidades cómo mejorar tus gemas que son esto ven así esas conexiones cómo funcionan esas conexiones yo le voy a aclarar todas sus dudas por eso ha jugado cuatro días jugando con calma sin apuro no tengo ni necesidad de subir el nivel cien o cincuenta de que un día para otro no estoy conociendo el juego para darle la mejor información a ustedes ok así que no olviden suscribirse a compartir comenten por favor bien importante que hagan su comentario si le den ese like ahí rapidito ok luego voy a aplicar todo esto las habilidades bien mañana voy a hacer un vídeo de eso cómo se hace su sanadura y mejorarla ok aparte de esto que más puedo recomendarle al empezar y cojan siempre sus logros pero es la recompensa que le dan hay mucha recompensa por eso le digo que no se vuelvan locos no se vuelvan locos y gastando los materiales porque estos materiales lo van a necesitar mucho sí o sí un material que es muy importante lo que hay un material que es muy importante como aquí la evolución encantamiento si este de acá es muy importante pero por eso le dije que voy a hacer guías con cada parte para que se puede explicar y no haya demasiada información de todo ángulo sino una sola cosa por ahora ponganse las habilidades como puedan y todo eso mañana pásense por el canal estén pendiente a la campanita de notificación para que reciban la notificación mañana hasta ahora que son las 6 y 21 vuelvo a subir otro vídeo y voy a hablar de las habilidades que lo que más le interesa a la gente después voy a hablar de las armaduras y todo ese tipo de cosas bueno para papá todo claro si como dije compré las opciones son baratas en oro toda armadura vendan la vende la vende la vende la a uno porque vas a necesitar oro para mejorar el equipo va a necesitar oro para todo vas a necesitar mucho oro entonces es muy importante hacer el oro porque ya esto esto se consigue donde sea esto se consigue se farme a donde sea a diferencia de como dice gente que no igual la torno no esto se consigue donde sea ok esto muy 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 importante pero se consigue mucho bastante ok no les recomiendo crear posiciones porque las posiciones y las compras salen barata 500 de oro el que 500 de oro puedes comprar 500 posiciones pueden ser grandes pueden ser medias no pueden ser pequeñas como crea depende el personaje que tenga ok entonces es muy importante al empezar comprar posiciones porque estas posiciones las pequeñas que tengan se gastan muy rápido va a necesitar mucho ok vas a necesitar mucho mucho el objeto de pociones y maná ok hay equilibrios en el zodiaco este es el zodiaco y de aquí es donde tu arregla tu habilidad ejemplo yo tengo daño tras ataque daño está tras ataque 10% precisión de ataque 10% y así por el estilo entonces ya eso es un tema que lo voy a tocar un poquito más a fondo y voy a hablar en un vídeo solamente de ese tema bueno el juego está muy bueno sobre el equipo te pueden ayudar si te unes al plan te podemos ayudar te llevamos a aliviar misiones que se tenga difícil o sea hay muchas cosas que podemos ayudarte así que son todos bienvenidos no olvides suscribirte del like y compartir déjame saber si te gustó el vídeo de hoy algo muy importante el mapa el mapa el mapa lo vamos a hallar un poquito incómodo porque porque el mapa si le dan a la m los mapas de los mundos dónde está dónde está dónde está el mapa y esto se me va olvidar muy importante uno de los temas más importantes yo creo porque mucha gente no va a entender el mapa y cómo funciona el sistema de mapa que lo que ven este mapa que está acá lo pueden encontrar si le dan clic lo pueden agrandar o lo pueden poner más pequeño si le dan a la m fuera de aquí si le dan a taburador a la letra de esta ok el taburador si le dan si le dan a tab le va a salir el mapa como en el medio sé que molesta un poco realmente creo que que realmente ahí como que lo jodieron un poco pero molesta un poquito porque te tapa el personaje es complicado que pasa según tú vayas caminando las paredes amarillas eso quiere decir que no las puede estrapasar pero las paredes que aparezcan como un azul esas son las que tú puedes seguir por ahí y se va agrandando el mapa entonces es muy importante que se sepan eso eso a lo primero yo no lo entendía el mapa y hasta que entendí esa parte entonces es muy muy importante eso recuerden si la línea es verde si la línea de que ya como ya yo tengo el mapa entero abierto al 100% ya me sale entero cuando el mapa todo lo descubierto te va a salir así como una línea azul en prota aquí verdad y te vas a en la línea sobre entonces tú sigue esa línea azul y va agrandando agrandando y así se va agrandando el mapa entonces eso es muy muy importante no olvides suscribirse darle like y compartir se le pide la pampara de la pampara chao chao